Hablamos de la Brunette Goodest Bright Shine. Se puede utilizar en cabello oscuro, una buena protección del sol, tiene aroma a galleta y os gustará mucho, sobre todo si lo aplicáis perfectamente en 4 o 5 pulverizaciones en el pelo húmedo. Y luego se puede peinar como queréis. De verdad es un producto nuevo.